Todo lo que vais a ver hoy aquí se ha preparado desde el corazón, deseando compartir con todos nosotros un trocito de nariz. No hay nadie, siempre vos y siempre, para María y José, para todos los que pasamos, Señor, serán poderosas. No hay nadie, siempre vos y siempre, para María y José, para todos los que pasamos, Señor, serán poderosas.